Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de una reunión del sector caprino. Y para eso hablamos con Francisco García, presidente de Cabra de Andalucía. Buenos días, Francisco. Muy buenos días. Bueno, Francisco, ¿nos puedes comentar un poco sobre qué está pasando ahora mismo con los precios de la leche? Pues ahora mismo la situación actual en España es que la industria, después de mucho tiempo, ha decidido bajar los precios porque hay muchísima leche en el mercado. Ya no solo de aquí, sino que productores extranjeros están ofreciendo la leche más barata que los propios productores españoles. La industria, de esta manera, está obligando a los ganaderos a que a la hora de firmar los contratos se firmen con precios más bajos de los que estaban estipulados. Siempre había habido una bajada en enero, que siempre era previsible, pero este año se han adelantado a hacerlo en el mes de diciembre. Por lo tanto, nos vemos casi a tarde que hay manos porque debido a la sequía que teníamos, el incremento de forrajes, del precio de los forrajes y del precio del pienso, mucha gente había llenado, como aquí es quien dice, su despensa para afrontar eso. Pero ahora, al bajar los costes, casi que muchas explotaciones se ven inviables. Claro, porque este año ha tenido un precio bastante elevado con respecto a los años anteriores, el forraje y el pienso, ¿verdad? Sí, en torno a los forrajes, en torno a un 50% más y el pienso sobre un 30% más de lo que en otros años había sido. Un dato curioso es que el censo caprino nacional ha descendido en un 14% en este año. Bueno, eso quiere decir que el año pasado desaparecieron 600 ganaderos en el territorio nacional, que viene a ser más de un ganadero por día, que se está viendo que esto no tiene parada. Cada día siguen abandonando más, algunos por jubilación y no tienen relevo generacional y otros porque no pueden aguantar lo que se les viene encima. Los costes de producción son mayores que la renta que reciben por ellos. Claro, aumenta el precio de la comida, aumenta los precios de costes y el precio del producto final baja. Entonces, pues, ahí falla algo, ¿no? La fina. Y bueno, ¿el precio del cabrito que está pasando con estas navidades? El precio del cabrito, más de lo mismo. Hay empresas que apuestan por el cabrito de importación, dejando así... Ellos aplican sus márgenes porque ellos al fin y al cabo ganan lo mismo con un cabrito de importación que con uno nacional, pero es verdad que el nacional lo tiran por los suelos. Por lo tanto, en la época de Navidad, que era una época donde los ganaderos podían sacar una mayor rentabilidad con los cabritos, pues resulta que ha bajado un montón, una cosa que no se esperaba. Es más, se están vendiendo cabritos ahora mismo más baratos que hace 30 o 40 años, en la época de Navidad. La vida ha subido mucho el IPC para todo el mundo, pero al fin y al cabo para los ganaderos cada vez están teniendo un menor poder adquisitivo. Debido a que todo el mundo presiona, todo el mundo aplica sus márgenes, pero a los ganaderos no le dan la oportunidad de poder aplicar un margen digno para poder vivir. Y bueno, Francisco, ¿este próximo año cómo crees que será? ¿Mejorará la cosa? ¿Lo verás igual? Esto yo siempre hago referencia a cuando estuvimos en el COVID. Y el sector primario era lo más importante, porque si no llenábamos las despensas, tanto agricultores como ganaderos no llenábamos las despensas, el mundo se vería desabastecido, pero una vez pasado la gente se le olvida a quien estuvo al pie del cañón para mantener el país arriba y que no faltara nada de alimentos. Yo solo tengo que decir que la gente piensa que a la agenda llegan los productos solos. Y si no hay nadie que los produzca, posiblemente las despensas tampoco se puedan llenar. Eso es así. Si el sector primario no produce, las ciudades no comen, como es una frase que se suele decir bastante. Efectivamente. Y el sector primario, si la gente del sector primario no le es rentable, se abandonará el sector primario. El problema es cuando no haya sector primario, ¿de qué vamos a comer? Así yo, bueno, yo también, nosotros, mi familia se dedica al sector primario, al tema de cerdos y así. Vaya, no es el mismo que las cabras, pero que nos sentimos también identificados. Nosotros también estuvimos al pie del cañón cuando el COVID. Y ahora, bueno, pues se olvidan un poco de los ganaderos. Esto es lo que nos espera y es verdad que cada vez hay más, hay granjas más profesionalizadas, pero aún así les falta casi la motivación de poder continuar, porque como bien saben, la ganadería es que no tiene descanso ningún día. Eso son 365 días, los animales comen todos los días y hay que estar ahí para ello. Sí. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Gracias a vosotros siempre. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, André y Muznoi. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.